Esta es la voz Colombia El premio es grande Pero el premio es muy grande Es muy, muy grande Entonces, maestro, ¿qué canción nos va a cantar el día de hoy? El día que me quieras El día que me quieras con ustedes El maestro César Escola para La Voz Colombia Acaricia mi ensueño El suave murmullo De tu suspirar Cómo ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mío el amparo De tu risa alegre Que es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida Pan짝, pan짝, 작은 별 Arumdak que 비치네 Tengo pena contigo Tú dices que estás penando Yo tengo pena contigo Tú dices que estás penando Tú dices que no te quiero Que ya te estoy olvidando Muy bien Muchas gracias, Marcelo Ahí está ¿Qué es lo mejor que debe tener un cantante? ¿Cuál es la característica más importante que debe tener un cantante? Bueno, primero la afinación, digamos que lo más delicado ¿Y la imagen no importa? También importa un poco Sí, también importa un poco No digamos que la perfección física Pero sí una imagen fresca Una imagen que se vea agradable Pero lo más importante para mí Es la interpretación Que transmita Que el texto le llegue al oyente Hay muchos que no han tenido grandes voces Pero con la manera de transmitir Lo han logrado también Ahí está Si ustedes creen, sienten O insisto Les han dicho Así sea la mamá Que cantan bien Y que tienen esa interpretación La imagen, la voz Ingresen ya a www.caracoltv.com Slash La Voz Colombia Cuidado con eso